...representan a los trabajadores de transporte Ariel, todos sabemos los problemas laborales y salariales por los que han atravesado este año tan crítico. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, gracias a ustedes por permitirme este espacio. ¿Cuál es la situación que están atravesando los trabajadores de transporte Ariel en este momento? Sabemos que han venido de diferentes reclamos a lo largo del año. Sí, 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 venimos ya casi siete meses con el mismo reclamo de que no se llega a tiempo y forma, digamos, los fondos para pagar los sueldos, ¿no? Y bueno, y este mes fue el mes pasado, digamos, nos venimos llenando de promesas de que lo mandaban de provincia, que de semana en semana se venía que lo iban a pagar, y bueno, y uno por ahí, tenemos la paciencia, damos gracias a los compañeros que a veces yo lo hablaba y dan ellos, entienden. Y bueno, esperamos una semana, lo dijeron para un martes, después para un jueves, y no fue así. Bueno, la semana pasada recibimos, bueno, por todos los medios salió la señora Alcira, diciendo que para ella, salió diciendo el día jueves, creo, que el día viernes iban a impactar los dos meses, que sería octubre y noviembre. Bueno, cuando llegó el viernes, a media mañana creo, se nos impactó el sueldo a nosotros, pero un solo mes. Así que nosotros, la situación de nosotros, estamos cansados, cansados de recibir tantos engaños, mentiras, y llamarlo así, porque nosotros, cierto, hace siete meses venimos con la misma problemática, yo pienso que nos sentimos olvidados, porque en el axio de siete meses no van a coordinar o no van a arreglar la situación que estamos pasando. Bueno, así que eso es lamentable que lo está pasando a nosotros. Bueno, eso es algo que también conmueve y preocupa a todos los que hemos sido usuarios de transporte ariel, o sea, de los colectivos interurbanos, que son muy necesarios para un chilecito que ha crecido un montón. El verlos no solamente en estos siete meses, porque el conflicto también, el conflicto salarial, ha empezado antes de la pandemia, y creo que la pandemia lo ha recrudecido. Sí, sí, seguro, cuando empezó la pandemia se nos complicó un montón. Bueno, te comento, hubo un decreto provincial, no nacional, de que, como decíamos, de que nos cortó el, digamos, el movimiento del transporte, y eso se tornó más preocupante todavía para nosotros, ¿no?, porque en otras provincias los transportes fueron normales, digamos, solamente con el uso protocolar, todo eso, y, bueno, pero nosotros los bloquearon, digamos, no salió ni en la capital ni acá en Chilecito. Así que eso también complicó, digamos, parte empresarial y, por supuesto, nosotros, porque el empresario nos aduce de que, como se llama, no hay fondos, al no atar el movimiento de los colectivos y los fondos que mandan a la Nación, los alcanza para pagar el sueldo. Y, bueno, fue una situación muy crítica que lo venimos pasando nosotros. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que están afrontando esta situación? Y, bueno, somos 33 empleados, bueno, entre mantenimiento, administración y choferes, ¿no? Así que, digamos, no es una empresa grande, pero de la magnitud que hay acá en Chilecito, es una empresa grande, ¿no? Pero, bueno, es como le digo yo, sufrimos, sufrimos bastante porque nos sentimos engañados. Bueno, ahora vi por las noticias de que habló a la señora Alcira de que los transportes se van a alargar, creo que dentro de diciembre, en el mes de diciembre, pero no sé, porque nosotros ya poco creemos, de la parte de nosotros, ¿no? Parte mía también, porque la semana pasada también nos dijo que iban a impactar los dos meses y no ha impactado nada. Y por ahí los medios, yo lancé también por un medio que, bueno, es una información que se largó de la provincia que iban a alargar los dos meses, pero bueno, desgraciadamente no fue así, ¿no? Solamente ha impactado un sueldo. Me contabas recién fuera de aire que hay gremios que se van a reunir en nuestra capital provincial y donde estaría incluido también el gremio de San Francisco, que también han atravesado por muchos problemas laborales y salariales. Sí, sí, sí. Mañana se juntan, digamos, bastantes partes gremiales, ¿no? De acá de Chilecito también van bastante, Salud, BAHATE, bueno, distintos gremios que hay en Chilecito y bueno, también nosotros vamos también a la capital y bueno, también vamos a reclamar, ¿no? A manifestarnos de la situación que estamos pasando porque nosotros ya es cansador todos los meses estar reclamando nuestro sueldo cuando ellos nos pararon el transporte y bueno, yo pienso que lo veo de otra forma si el transporte hubiera estado andando, capaz que no iba a ser la misma recaudación, pero yo pienso de que se podría manejar de otra forma, adelantar el sueldo o buscar la manera, ¿no? Pero así como se viene, lamentablemente es muy crítico. En un año muy crítico, lleno de incertidumbres para muchos sectores, imagino que lo que han pasado ustedes como trabajadores de transporte Ariel, creo que es uno de los sectores que más afectados se vio en la ciudad y que menos contención han recibido. Y eso es lo que nos llama la atención a nosotros, porque es, digamos, la soledad que nos largan a nosotros, ¿no? De ver que, bueno, cumplimos una función, también no es culpa de nosotros de que salió la pandemia y que se firmó ese decreto que el transporte no ande, ¿no? Y es lamentable, y también lamentable para los ciudadanos, ¿no? Y afecta también a nosotros mismos, también porque eran familiares de nosotros, también toman el servicio y a ver eso se nos complica bastante a todos. Y bueno, ojalá, ojalá que se largue pronto, ¿no? Esperemos que sí y que se largue y en el momento que se largue tengan también más seguridad social y laboral a la hora de llevar a cabo su tarea. Sabemos que pasan muchas horas arriba de cada colectivo para que cada chileciteño pueda llegar a sus destinos. Repetimos, Chilecito ha crecido un montón, por ahí sin estas vías de comunicación y transporte no podría funcionar la ciudad como venía funcionando antes de la pandemia. Sí, 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 eso lo estamos viendo con el empresario, también, como le digo, parte gremial, también eso estamos viendo con el empresario, digamos, mediante de notas, ¿no?, que se presenta, de que, bueno, empezar a ver los asuntos, los horarios, todo eso de trabajo de los compañeros. Eso estuvo previsto también lo que sería en el mes de enero, creo, entre enero y febrero, eso estábamos en gestión, digamos, parte sindical y de la empresarial con Secretaría de Trabajo, viendo las situaciones esas de los horarios, bueno, de todo, cómo se formatea el asunto de trabajo, ¿no?, de libreta de horario, bueno, muchas cosas, ¿no?, que de a poco se va a ir implementando, tampoco, no pretendemos todo de golpe, ¿no?, yo como gremial de los compañeros, bueno, de a poco lo vamos solucionando y, bueno, como le digo, empezó la pandemia y se quedó todo ahí, pero cuando empecemos de vuelta, bueno, entrará de vuelta la gestión esa, ¿no? Bien, ¿qué otras actividades desde el punto de vista gremiales que tienen pensado llevar a cabo los trabajadores de transporte a Ariel, teniendo en cuenta que ya estamos en estas fechas tan importantes, se termina el año, bueno, mañana van a estar en la Rioja capital, ¿qué otras actividades prevén en Chilecito? Y bueno, en el asunto de, bueno, mañana va a ver qué respuesta nos dan ahí en la Rioja, ¿no?, semejante gente que se va a convocar, ¿no?, de tantos gremios en la provincia, ojalá que salga algo bueno de estas manifestaciones para que, bueno, si se larga el transporte, se largue de la mejor forma, porque hay que acordarse también que ya viene el aguinaldo y esa es otra problemática, también un bono, también eso, bueno, eso lo tendrá que ver, digamos, qué ayuda lo manda Nación hacia provincia y, bueno, provincia lo manda acá el empresario, ¿no?, así que eso también tenemos que ver eso, qué dinero manda para ver si se puede pagar el aguinaldo y los sueldos, ¿no? Bueno, esperemos que sea un muy buen fin de año para todo lo que es transporte a Ariel, que el inicio del siguiente ya sea con la actividad de esta retomada que está necesaria, no solamente para ustedes como trabajadores, sino también para el ciudadano de Chilecito que necesita el transporte imperiosamente para trasladarse de un lugar a otro. Sí, sí, ojalá, ojalá, como yo digo, los compañeros también, ellos están de recibir esa nota, están contentos de que es una luz que se abre de que el transporte se vuelva a habilitar y, bueno, como yo le digo, mediante eso se puede recaudar fondos el empresario, ¿no?, y, bueno, y poder no estar renegando, digamos, todos los meses la misma situación. Así que ojalá, ojalá y también para los ciudadanos, ¿no?, de que, bueno, porque ellos también sufren por los asuntos de los remises y todo eso, y me imagino que es de bolsilla mucha plata, ¿no? Sí. Bueno, Julio, te agradecemos un montón por tu presencia aquí en CNC. Esperamos, bueno, los adelanto a las novedades que puedan tenernos para mañana en este día tan importante, tan clave como es el de todos los gremios reunidos en nuestra capital. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, vamos a tener informados. Estuvimos...